Fractura del Centro Democrático en Bello agita campaña a la alcaldía. El visto bueno del partido a Lorena González no cayó bien en Daniela Ortega quien insistirá en lanzarse. Condena de Óscar Andrés Pérez cambió el juego en la campaña. La condena que sacó a Óscar Andrés Pérez de la alcaldía de Bello cambió el rumbo de las elecciones locales, o por lo menos el rumbo de su partido el Centro Democrático. Diez días después de que se confirmara su condena y tuviera que dejar la administración, él mismo en el hotel Dan Carton estaba anunciando quién sería su continuidad. La decisión dejó a más de uno sorprendido por decir lo menos. Pérez en la reunión del Dan anunció que la candidata del partido sería Lorena González, concejal entre 2016 y 2019 y quien formó parte de su gobierno. La declaración que obraba en video y Pérez dejó a su cargo unos días después. La decisión causó extrañeza porque casi todos daban por descontado que el partido escogería a Daniela Ortega como la candidata. Ortega fue concejal de Bello con 19 años y desde entonces entró al equipo del ahora alcalde Óscar Andrés Pérez. Su nombre como continuidad se decantó desde antes de este periodo. En 2019 Pérez estuvo a punto de bajarse de la candidatura por sus problemas judiciales y le pidió a ella que lo reemplazara, pero eso finalmente no sucedió. Lo que sí pasó fue que desde el comienzo del periodo se le dio a ella un lugar preponderante en la alcaldía. Eso hizo con el fin de que se le impactara en la opinión pública y se mantuviera vigente en los medios de comunicación. En la pandemia le dieron la vocería lo relacionado a la vacunación. Ella misma reconoce que eso se hizo con la intención de darle la mayor visibilidad posible. Por eso muchos la daban como la candidata del continuismo. En la lucha también estaban el concejal Daniel Enrique Ovilla y el diputado Diego Díaz, pero con menos fuerza. Acá viene el nudo de este asunto. Según Ortega, ella ganó varias encuestas dentro del partido y eso le daba la legitimidad para ser la candidata del Centro Democrático. Una encuesta interna me dio como ganadora. Confié en ese mecanismo al partido y me siento incómoda por la decisión. No se me informó. No hay motivos de fondo para haber decidido así, anotó Ortega. Como se comentó, la decisión de avalar a Lorena González se tomó 10 días después de preferida la condena contra el alcalde Pérez. Para Ortega, esa decisión que nadie le ha explicado pudo tener que ver con la caída en desgracia del exalcalde, con quien trabaja desde hace más de una década. El panorama político cambió completamente desde la condena. Lo que antes era concreto, ya no lo es. No hay que perder de vista que Ortega es de familia política y tiene peso en el municipio, pero, según parece, la caída de Pérez la perjudicó más de la cuenta. Del otro lado está Lorena González, la ungida por el Centro Democrático. Consultada por la situación, dijo que su victoria se debe a la aceptación que tienen las comunidades. Contestó que las encuestas no eran el único determinante para escoger el candidato. Gané una de las encuestas. Daniela ganó en otras. Pero ese no era el determinante, precisó la candidata. González también fue concejala de Bello, pero en su periodo 2016-2019, y también hizo parte de la administración de Pérez. Su versión es que se enteró de que había sido la ganadora por una reunión con el equipo local del Centro Democrático y que luego el exalcalde lo ratificó en la reunión política del Donald Carton. La condena fue el 13 de junio y nosotros venimos trabajando en la campaña desde diciembre, hace ocho meses. Entonces ese no fue el determinante. Mi nombre fue respaldado por las comunidades y los colectivos sociales. Ayer le consultamos al director departamental del Centro Democrático el porqué de la decisión que causó polémica dentro del partido, pero no hubo respuesta. La decisión habría sido tomada por las bases del municipio de manera autónoma. Cambio del panorama. La fractura entre las dos candidatas, puede tener repercusiones en las elecciones de octubre. Daniela Ortega insistirá en inscribirse y dice que le han ofrecido ser candidata por varios partidos, entre ellos Salvación Nacional. Así las cosas sería atomizar las candidaturas, lo que podría beneficiar a contrincantes como Hugo Díaz, la ficha de la Casa Suárez Mira y el alcalde Daniel Quintero. No es un secreto que los Suárez Mira entrarán a la puja por recuperar la alcaldía que perdieron hace cuatro años con papel. Pérez y esa fractura en el Centro Democrático les podría servir. Ahora bien, no hay que olvidar que en la puja también están Felipe Restrepo del Partido Verde y Néstor Restrepo candidato de Avanzamos y el Partido Liberal. Ellos podrían sacar ventajas del desprestigio de los Suárez Mira y de la desfavorable imagen de Laura condenada Oscar Andrés Pérez y podrían filtrarse entre las dos aguas para dañar el poder.